El perro está mordiendo muy arriba, si tu agarras y entras aquí va a morder arriba, si tu entras y pasas, el perro va a bajar y lo vas obligar a amarrar las cuatro patas en el piso para alcanzarte. Tienes que pasarla, pasa mas. Lo haces tu o lo hago yo. Yo lo hago y yo lo haces. Dale mas distancia. Más, lo entras allí. Mírame. Tras, tras, tras. Dale, dale, pero entrando, entrando, entrando. Ok. Bien, bien cachorro. Tienes cara de un parroqueno. Ah, se volve. Bien, bien. Bien. David, what's the bitch? Corta, tu corta, tu dale. Bien, bien cachorro. ¿Quieres que suelte o que quieres que haga lado? Que suelte. Que suelte. Ahí Enrique es lo que dirige. Yo dijo nada mas la mordida. Ah, ok. Perdiad. 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 Ya, ya esta. Huye, huye. Ahora lo voy con la otra pierna. Para que lo veas. Si tu entras aquí, ya no entra arriba. Si tu entras aquí abajo. Se sube. Y. Por eso estaba entrando mas en cortito. Y lo dejas acá. Dejalo ahí. Ok. Bájala él, se mete. Bájala él, se mete. Bien. Bien. Muy bien. Ahí. Está floja. Por eso voy a meter mas. Ya no mas. Voy a mover. La pierna. Jalo. Muy bien. Eso. Pierna. Jalo. Muy bien. Ah. Bien chavo. Oye. Esto es lo de menos.